Ustedes saben lo que yo pienso en Invader Número 1. ¿Quiere que tú? Véjole aquí. Esto es lo que yo pienso en Invader Número 1. Y ahí es que se va a quedar tu carrera. Ahí es que se va a aportar todo tu maldito legado. En el maldito inodoro. Leyenda, mi leyenda. Yo soy leyenda. ¿Tú sabes cuál es el gran problema? Que tú eres un viejo pendejo. Lo que tú dijiste es... Lo que tú dijiste es... Que tú eres un viejo pendejo. No vayas a creer en ningún momento que yo me estoy escondiendo detrás de una máscara. Y yo quiero que tú necesitas lo que acabas de decir. Tú eres un viejo pendejo. Para que respetes a los veteranos y altos y baritos de San Lorenzo. Abre el año. Abre el año. Abre el año. La leyenda El Invader número uno le daba una elección a Gilbert, este señor que se ha dedicado a faltar el respeto a las leyendas, a las personas que se sacrificaron, que abrieron camino para que estrellas como él hoy día estén en el negocio de la lucha libre profesional. No hay necesidad de eso, no hay necesidad que atacaran civilmente. ¡Ahí está! ¡Eso sí es! ¡Hoyos! ¡Ahí está! ¡Eso sí es! ¡Gracias! ¡Vale, vá Pan. ¡Gracias! ¡WWOO! ¡ES! ¡Gracias! 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 Se llegó la hora Yo lo único que te pido es que haga un trabajo de árbitro especial Y haz buen trabajo Porque yo sé que tú tienes muchos años de experiencia Y yo sé que tú puedes hacer un buen trabajo Así que Gilbert, lo que te quiero decir es que ya se ha hablado de la condición mía Carlos Colón sabe, el doctor lo sabe, el pueblo de Puerto Rico yo lo sé Y tú lo sabes, que tengo una buena condición Vamos a dejarles un lado Vamos a hablar de la realidad En el Rubén Rodríguez de Valladon, sí Déjame contarte una pequeña historia Cuando yo era niño, cuando yo nací Nací en el 1946 Una época que no era fácil para el pueblo de Puerto Rico Cuando yo era niño, tú sabes lo que yo desayunaba Yo desayunaba una caja de panas con un vaso de leche de cara Eso era lo que yo desayunaba Y también mi padre nunca pudo mandarme a una universidad Tampoco nunca me celebró un cumpleaños Pero él me enseñó algo muy valioso para mí Y es respetar Y eso vale mucho y lo llevo como orgullo El padre mío murió hace como 25 años atrás Y yo sé que él va a estar El espíritu de él va a estar conmigo En el Rubén Rodríguez de Bayamón Otra cosa que él me enseñó Que nunca me quedara con nada de nadie Cuando yo cogí a un chavo prieto Un centavo en la escuela Él me decía Devuélve ese centavo o págalo Y también estoy muy orgulloso de eso Y la razón que te digo eso es porque tengo unos sillazos en mi cuerpo Que pertenecen a ti Y que verle esta silla va a estar en Lejomé Rodríguez No sé si va a estar debajo del ring En el camerino Pero en algún sitio va a estar esta silla Y cuando yo coja esta silla Yo te voy a enseñar a ti Cómo es que se da un sillazo Y cuando te da el primer sillazo Te va a agrandar Respira los años Yo siempre hablo del destino Y no sé cuál es mi destino A lo mejor mi destino es morir en el fin Pero yo respiro ese padre selectier Que me debe de terminar mi lucha Y me deje Delante la pena que yo te mueré a ti Y después que yo te dé la pena Y después que yo termine contigo Entonces me llevas contigo Laura Fue Florecho Florecho situations Quello Descmable Lubbers Chica Quissar Quien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!